Yo también pienso que este es un asunto bastante relevante. Me parece que el que la autoridad local haya tomado en cuenta el porcentaje de 40 por ciento como una regla fija, pues no, justamente no coincide con las reglas de ponderación que tiene que llevarse a cabo, especialmente en una entidad federativa que sí tiene población indígena, claro, tiene población indígena específicamente, digamos, específicamente de los pueblos quiliguás, paipay, cumiáis, cucapás, cochinís, pero además existe una gran población indígena flotante, vamos a decir así, migrante, que acude y que está justamente, que pertenece a otros pueblos del centro del país. Entonces, el caso de establecer acciones afirmativas específicamente de protección a estos pueblos y comunidades indígenas y a estas poblaciones, inclusive migrantes, pues tiene que valorarse específicamente respecto de la naturaleza y circunstancias de la entidad respectiva y eso es justamente lo que nos propone el proyecto. Me parece, de hecho, bastante relevante porque establece que no hay una solución general, no hay un porcentaje de 40 por ciento, sino que hay que atender justamente a las necesidades y circunstancias de la comunidad. Este criterio me parece que fortalece la representatividad indígena a nivel local, justamente al establecerse estas medidas o acciones afirmativas. Hace una interpretación del artículo segundo constitucional que amplía y maximiza este reconocimiento de la representatividad indígena ensachando el alcance de la norma constitucional respecto de omisiones constitucionales o legales locales. Y la perspectiva intercultural que tiene me parece muy importante. En ese sentido se ensancha la fórmula de inclusión electoral para los pueblos y comunidades que vivan bajo sistemas normativos o simple y sencillamente que vivan bajo específicas formas pluriculturales, que me parece que debe atender la autoridad local. A mí me parece un proyecto relevante y justamente era lo que quería manifestar en ese sentido. Gracias, presidente. Gracias, presidente.